saludos amigos dios les bendiga les habla cristian madillo aquí nuevamente en otro vídeo más desde el barrio cuchillas en moca puerto rico hoy vamos a estar nuevamente hablando sobre los peligros de una tercera guerra mundial la pesadilla que sería una guerra nuclear una guerra nuclear podría llevar al mundo a su destrucción total voy a leer algunas definiciones de lo que es una guerra nuclear es un conflicto militar o estrategia política preparada que desplegaría armamento nuclear y utilizaría armamento nuclear las armas nucleares son armas de destrucción masiva a diferencia de la guerra convencional la guerra nuclear puede producir destrucción en un tiempo mucho más corto que una guerra convencional y puede tener un resultado radiológico duradero un intercambio nuclear importante probablemente tendría efectos a largo plazo principalmente por la lluvia radioactiva liberada y también puede podría provocar efectos secundarios como un invierno nuclear un nuclear winter también podría provocar hambruna nuclear y colapso social el fin del mundo el fin del mundo como lo conocemos el fin de la civilización una guerra termonuclear global con arsenal con arsenales de la época de la guerra fría o incluso con los arsenales más pequeños actuales puede conducir a varios escenarios incluida la extinción de la especie humana hasta la fecha el único uso de armas nucleares en un conflicto armado se produjo en 1945 durante la segunda guerra mundial con los bombardeos atómicos estadounidenses sobre hiroshima y nagasaki el 6 de agosto de 1945 un dispositivo tipo pistola de uranio nombre en clave fue detonado sobre la ciudad japonesa de hiroshima tres días después el 9 de agosto un dispositivo tipo inclusión de plutonio nombre en clave fat man fue detonado sobre la ciudad japonesa de nagasaki juntos estos dos bombardeos provocaron la muerte de aproximadamente 200 mil personas y contribuyeron a la rendición de japón que se produjo antes de que se pudieran desplegar más armas nucleares después de la segunda guerra mundial la unión soviética en 1949 el reino unido en 1952 francia en 1960 y la república popular china en 1964 también desarrollaron armas nucleares lo que contribuyó al estado de conflicto y tensión extrema que se conoció como la guerra fría en 1974 india y en 1998 pakistán dos países abiertamente hostiles entre sí desarrollaron armas nucleares también se cree que israel en la década de israel en la década de los 60 desarrolló armamento nuclear corea del norte en el año 2006 ha desarrollado armas nucleares pero no se sabe cuántas el gobierno israelí nunca ha admitido ni negado tener armas nucleares aunque se sabe con que construyó el reactor nuclear y la planta de reprocesamiento necesarios para construir armas nucleares sudáfrica también fabricó varias armas nucleares completas en la década de 1980 pero posteriormente se convirtió en el primer país en destruir voluntariamente sus reservas de armas de fabricación nacional y abandonar la producción en la década de los 90 se han detonado armas nucleares en más de 2000 ocasiones con fines de prueba y demostraciones después de la disolución de la unión soviética en 1991 y el consiguiente fin de la guerra fría en general se pensaba que había disminuido la amenaza de una guerra nuclear importante entre las dos superpotencias nucleares desde entonces la preocupación por las armas nucleares se ha desplazado hacia la prevención de conflictos nucleares localizados resultantes de la flor y proliferación nuclear y la amenaza del terrorismo nuclear sin embargo se considera que la amenaza de una guerra nuclear ha resurgido después de la invasión rusa de ucrania particularmente en lo que respecta a las amenazas rusas de utilizar armas nucleares durante la invasión desde 1947 el reloj del juicio final del boli del boletín de científicos atómicos visualiza de cerca lo que está visualiza lo cerca que está el mundo de una guerra nuclear nuclear el reloj del apocalipsis alcanzó puntos álgidos en 1953 cuando se ajustó a dos minutos para la medianoche después de que eeuu y la unión soviética comenzarán a probar bombas de hidrógeno y en mí y en el año 2018 tras el fracaso de los líderes mundiales a la hora de abordar las tensiones relacionadas con las armas nucleares y el clima cuestiones de cambio desde el 2023 el reloj se ha fijado a 90 segundos para la medianoche esto es conocido como el deus day clock lo más cerca que ha estado jamás el avance más reciente en la apuesta de reloj se atribuyó en gran medida al riesgo de la escalada nuclear que surgió de la invasión rusa de ucrania los tipos de guerra nuclear la posibilidad de utilizar armas nucleares en la guerra suele dividirse en dos subgrupos cada uno con efectos diferentes y potencialmente combatidos con diferentes tipos de armamentos nucleares la primera sería una guerra nuclear limitada a veces ataque o intercambio se refiere al uso controlado de armas nucleares por lo que existe la amenaza implícita de que una nación aún pueda intensificar su uso de armas nucleares por ejemplo el uso de una pequeña cantidad de armas nucleares contra objetivos estrictamente militares podría intensificarse mediante el aumento del número de armas utilizadas o mediante la selección de diferentes objetivos se cree que los ataques limitados son una respuesta más creíble contra ataques que no justifican represalias totales como el uso limitado de armas nucleares por parte del enemigo la segunda sería una guerra nuclear a gran escala podría consistir en el uso de grandes cantidades de armas nucleares en un ataque dirigido a todo un país incluidos objetivos militares económicos y civiles es casi seguro que un ataque de este tipo destruiría toda la infraestructura económica social y militar de la nación objetivo y probablemente tendría un efecto devastador algunos estrategas de la guerra fría como henry kissinger argumentaron que podría ser posible una guerra nuclear limitada entre dos superpotencias fuertemente armadas como eeuu y la unión soviética algunos predicen sin embargo que una guerra limitada podría potencialmente escalar hasta convertirse en una guerra nuclear a gran escala otros han llamado a la guerra nuclear limitada un holocausto nuclear global en cámara lenta argumentando que una vez que se produjera una guerra de este tipo seguramente seguirían otras durante un periodo de décadas volviendo efectivamente el planeta inhabitable de la misma manera que una guerra plena oa gran escala de sopetón una guerra nuclear a gran escala entre superpotencias solo tomaría un camino mucho más largo y posiblemente más agonizante para llegar al mismo resultado incluso las predicciones más optimistas de los efectos de un importante intercambio nuclear prevén la muerte de muchos millones de víctimas en un periodo de tiempo muy corto tales predicciones suelen incluir el colapso de las instituciones gubernamentales profesionales y comerciales vitales para la continuación de la civilización la pérdida de resultante de recursos vitales producción y distribución de alimentos agua y electricidad servicios médicos y la información causaría millones de muertes más las predicciones más pesimistas sostienen que una guerra nuclear a gran escala podría provocar potencialmente la extinción de la raza humana o al menos su casi extinción con solo un número relativamente pequeño de supervivientes principalmente en zonas remotas y una calidad de vida reducida esperanza de vida durante siglos después sin embargo tales predicciones suponiendo una guerra total con arsenales nucleares en niveles máximos de la guerra fría no han estado exentas de críticas casi seguro que una catástrofe tan horrible como la guerra nuclear global causaría daños permanentes a la vida más compleja del planeta a sus ecosistemas y al clima global un estudio presentado en la reunión anual de la unión geofísica americana en diciembre del 2006 afirmó que una guerra nuclear regional a pequeña escala podría producir tantas muertes directas como la segunda como toda la segunda guerra mundial y alterar el clima durante una década o más en un escenario de conflicto nuclear regional en el que dos naciones enfrentadas en los subtrópicos utilizaron cada una 50 armas nucleares del tamaño de hiroshima aproximadamente 15 kilotones cada una en los principales centros de población los investigadores predijeron muertes que oscilaban entre los 2.6 millones a 16.7 millones por país los autores del estudio estimaron que se podrían liberar hasta 5 millones de toneladas de hollín lo que produciría un enfriamiento de varios grados en grandes zonas de américa del norte y eurasia incluidas la mayoría de las regiones productoras de cereales el enfriamiento duraría años y podría ser catastrófico según los investigadores durante una guerra nuclear accidental en el que en la que el uso de armas nucleares se desencadena involuntariamente podría producirse un intercambio nuclear limitado o a gran escala los desencadenantes postulados para este escenario han incluido el mal funcionamiento de los dispositivos de alerta temprana y aunque las computadoras de selección de objetivos la mala conducta deliberada por parte de comandantes militares deshonestos las consecuencias de un extravío accidental accidental de aviones de combate en el espacio aéreo enemigo reacciones a pruebas de misiles no anunciadas durante periodos diplomáticos tensos reacciones a ejercicios militares mensajes mal traducidos o mal comunicados y otros y esto ha sucedido en varias ocasiones en varias ocasiones del mundo ha estado al borde de una tercera guerra mundial de una guerra nuclear por malos entendidos por ensayos nucleares porque confundieron un lanzamiento de misiles y estuvieron a punto de hundir el botón hay un famoso caso de un señor de la unión soviética que estuvo al punto de alentar que habían sido lanzados misiles de eeuu a la unión soviética y era una falsa alarma y este hombre decidió esperar y confiando en su intuición tenía la razón eeuu no había lanzado misiles contra la unión soviética había sido una falsa alarma pero estuvo al borde de suceder una una catástrofe mundial también tenemos la crisis de los misiles en cuba en 1962 cuando imágenes satelitales de eeuu descubrieron que los rusos habían colocado misiles nucleares en cuba en dirección a territorio continental de eeuu eso llevó a una tensión global acá en puerto rico las bases militares de russell roe del rey me estaba todo en alerta máxima no se sabía que iba a suceder pero gracias a dios no ocurrió una tercera guerra mundial también tenemos el escenario de 1999 en el conflicto de los balcanes allá en kosovo que estuvieron al borde de un conflicto en el aeropuerto de pristina entre fuerzas militares rusas y las fuerzas de la otan y que generales británicos y franceses le llevaron la contraria a general wesley clark que quería entrar al aeropuerto donde estaban los rusos y dijeron que ellos no iban no estaban dispuestos a comenzar la tercera guerra mundial por los caprichos de wesley clark y todo eso está ahí usted puede ver en documentales de lo que sucedió en aquella época que también fue un tuvimos cerca de un conflicto global hace unos años atrás también corea del norte hubo una situación donde intervino bill richardson a mediar la situación el ex gobernador de nuevo méxico hubieron situaciones bastante tensas y ahora estamos viviendo una situación tensa con la guerra en ucrania donde vladimir putin en varias ocasiones ha amenazado con utilizar armamento nuclear en la guerra de ucrania o utilizarlos para defenderse de la otan y estamos viendo que hay generales militares de la otan que están advirtiéndole a la población de que se preparen para un eventual conflicto militar con rusia de los países de la otan pues tenemos estados unidos que tiene bombas nucleares tenemos al reino unido tenemos a francia de tres países con armamento nuclear pero aún así rusia es el país con más armas nucleares sabe una cosa peligrosa china también tiene armas nucleares corea del norte esos tres países son digámosle en cierta medida enemigos más o menos de eeuu y de la otan porque forman un axis un eje aparte del de eeuu y sus aliados y eventualmente podría darse un conflicto entre ambos grupos varios de estos escenarios ocurrieron realmente durante la guerra fría aunque ninguno resultó en el uso de armas nucleares muchos de estos escenarios han sido representados en películas donde se ha hablado de este tema ahora mismo también está la amenaza de que en el medio oriente pueda utilizarse armamento nuclear en qué sentido bueno ahora mismo israel está bombardeando la franja de gasa está busque creo que se están preparando para una invasión de la ciudad de rafa donde hay 1.4 millones de personas y hay hay diputados israelíes ultranacionalistas que han llamado a la utilización de armas nucleares en gasa no creo que lo vayan a hacer ahora ahora hay un escenario en el cual el estado moderno de israel benjamín netanyahu podría utilizar armamento nuclear y es si irán los ataca si hay un ataque por parte de irán si hay una coalición de países árabes como irán arabia saudí líbano siria y egipto donde israel esté completamente rodeado de países que buscan intervenir militarmente contra ellos ese escenario se va acercando cada vez más vemos que países con los cuales israel había mejorado sus relaciones diplomáticas como con egipto en 1979 cuando hicieron aquel acuerdo de paz siendo egipto el primer país árabe en hacer un acuerdo de paz con israel ahora con la situación que se está dando en rafa han amenazado con romper ese acuerdo de paz logrado en 1979 lo que escalaría aún más la situación y volvería inestable totalmente el medio oriente estamos viendo al rey de jordania el rey abdulá en la casa blanca hablando con bayern para buscar una solución internacional y un cese al fuego en este conflicto en gaza entre israel y jamás jordán es otro país árabe que tiene buenas relaciones con israel y esto podría verse afectado si continúan los ataques de parte de israel a la franja de gasa tenemos que arabia saudí estaba logrando acuerdos con israel acuerdos económicos con israel y ciertas cosas pero que se pausaron una vez inició el conflicto y es posible que mohammed bin salmán el príncipe heredero de arabia saudí se le vire a benjamín netanyahu entonces ahí israel se vería presionado por todas partes y si eeuu le corte le cierra el grifo la administración biden le cierra el grifo y deja de estar vendiéndole armamento a israel eso presionará a israel a gran medida que se verán obligados a utilizar armamento nuclear contra sus países enemigos ese es el escenario que podría darse en estos momentos o próximamente si y si los países que hasta el momento mantienen paz con israel se le viran en contra sabe esto se puede salir de control israel se dice que tiene armamento nuclear y podría utilizarlo en contra de irán en contra de de otros países que que los amenacen así que el escenario de un de una guerra nuclear en el medio oriente es muy posible posible y en estos momentos otro lugar donde podría desencadenarse una guerra nuclear es en corea del norte corea del norte podría destruir la capital de corea del sur seúl en cuestión de minutos sin utilizar armamento nuclear porque tienen un montón de misiles ahí que podrían disparar contra seúl seúl sabe esto y se está preparando desde hace muchos años recuerden que entre corea del norte y corea del sur no hay un pacto de paz lo que hubo fue un armisticio una tregua que lleva desde los años 50 pero nunca hubo un acuerdo de paz entre el norte y el sur se dividieron las potencias del norte y el sur el norte fue para los comunistas rusos el sur fue para los capitalistas de eeuu sabemos que la guerra económica la dominaron los capitalistas ellos fueron los que progresaron el comunismo colapsó entonces podría darse un enfrentamiento entre el norte y el norte y el sur de las dos coreas y que corea del norte en su desesperación y en la locura de su líder kim jong un presiona el botón y detone bombas nucleares en corea del sur eso llevaría a que eeuu ataque corea del norte con armamento nuclear y entonces eso también podría escalar a otra situación con china ya que el china es el papá de corea del norte quienes los financian a ellos los que los mantienen vivos china también tiene armamento nuclear china podría atacar intereses americanos con bombas nucleares también y podría darse un conflicto directo entre china y eeuu en asia otro lugar donde también podría desencadenarse un conflicto nuclear es con taiwán sabemos que taiwán es una república independiente que proclamó su independencia luego de la revolución de mao ce thun en la china continental pero que la china continental no reconoce su independencia y busca reunir a volver a anexionar a taiwán a su país b y esto ha llevado a que a una tensión constante entre china y taiwán taiwán tiene negocios con eeuu fabricación de chips de tecnología intercambios comerciales tecnológicos si china decide intervenir militarmente en taiwán podría llevar a que eeuu defienda militarmente a taiwán ya que hay unos acuerdos con taiwán taiwán sería defendido por eeuu y habría un conflicto entre eeuu y china y es probable que se utilice armamento nuclear también ahí o sea que la amenaza nuclear la pesadilla nuclear se puede volver realidad en cualquier momento en diferentes escenarios en diferentes puntos geográficos del mundo puede estallar una guerra total nuclear en el cual no habrían ganadores ni perdedores sino todos perderíamos y todo esto por fanatismo fanatismo sacada nación cada potencia adoctrina a su población para decir somos los mejores somos una nación poderosa una nación libre creando enemigos que después se vuelven enemigos reales por culpa del acondicionamiento psicológico del acto adoctrinamiento conflictivo o sea el mundo en vez de cambiar y ser más comprensivo más empático aprender a relacionarse los unos con los otros lo que buscan es imponerse el uno al otro hay siempre una potencia quiere gobernar sobre los demás y por eso es que están estos conflictos desde 1945 hacia que eeuu ha sido la potencia que más ha dominado junto con la unión soviética pero cuando la unión soviética colapsó en 1991 pues eeuu se convierte en la única superpotencia del mundo pero que sucede ahora otros países están en vías de convertirse en la nueva superpotencia del siglo 21 como lo es china y rusia está experimentando también un resurgir militar con vladimir putin estamos viendo el brics estamos viendo a la india que ahora se convirtió en el país más poblado del mundo que también tiene armas nucleares que también hay un nuevo hay una nueva carrera espacial india ya tiene naves en la luna japón tiene también en la luna varios países también están con esta cuestión de la luna de llegar a la luna y el espacio en la nueva carrera espacial hay una nueva carrera militar por desarrollar nuevas tecnologías capacidades militares capacidades militares superiores la una a la otra para que en un eventual conflicto a gran escala pues ellos tengan las posibilidades de vencer al enemigo entonces ya esto puesto tú lo mezcla lo que es el nacionalismo tú le mezcla el patriotismo tú le mezcla a todas estas cosas y el peligro se vuelve más latente más latente porque cada uno quiere gobernar sobre el otro cada uno quiere ser superior al otro chocan las conmovisiones chocan las visiones del mundo oriente occidente occidente y a eso si tú le incluyes el factor religioso que se ve más en el medio oriente el islam contra el cristianismo y el judaísmo sabemos cuestiones religiosas que creen que matando gente y tirando misiles y que eso es una misión sagrada ordenada por los dioses y lo que estamos viendo en israel es una repetición a lo que sucedió en en los tiempos bíblicos de primera de samuel capítulo 15 versículo 2 al 13 donde ya ve ordenaba el exterminio de los amalecitas ordenándole al rey saúl que matara hombres mujeres niños y aún los de pecho es precisamente lo que está haciendo hoy benjamín netanyahu matando hombres mujeres niños y bebés con los bombardeos constantes sobre la falanja de gaza y es lo mismo que hacen los terroristas también contra israel en sus actos terroristas también matan hombres mujeres y hasta bebés también pero una cosa no quita la otra tú no resuelves un problema matando más gente hay una falta de de comprensión aquí hay una falta de raciocinio aquí no sé qué pasa aquí todo el mundo está loco o sea aquí las cosas se resuelven a tiros a bombazos no hay no hay sentido común no hay paz no hay nada o sea aquí todo el mundo quiere acabarse tumbarse la cabeza a los unos de los otros en el nombre de su dios y después tú los vejas camillados plegados mientras mientras tiran bombas y misiles y matan niños y familias enteras ellos creen que están haciendo algo grandioso no dios me dio esta tierra a mí yo soy el pueblo escogido cual dios cuál dios esa es la pregunta puede ser que muchos de los que ellos muchas de estas personas creen que están haciendo la obra de dios que están buscando a tener aquello que dios les prometió y matan gente y se no justifican todas sus matanzas con que dios estaba en su lado justifican todo lo que están haciendo matando mujeres niños y bebés con bombardeo con terrorismo todo eso lo justifican diciendo que dios está de su parte que dios le dio esas tierras y si no fue dios quien les hablo si no fue el dios que usted cree y si fue otro dios de oscuridad y si fue el diablo no 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 dios está con nosotros será vengan ponganse a pensar un poquito nosotros como cristianos debemos buscar ser pacificadores no promotores de guerras los cristianos debemos estar orando por la paz del mundo por aquellos que sufren por las víctimas de estos conflictos como cristianos debemos pedir a dios a nuestro dios que habita en luz inaccesible de quien desciende todo toda buena dádiva del dios bondadoso misericordioso debemos pedirle la paz la paz para los que sufren orar por los niños por los bebés por los ancianos que están sufriendo por culpa del fanatismo y la locura de los líderes políticos de este mundo y también por los líderes religiosos que fomentan estas cosas porque tenemos muchos cristianos evangélicos en Estados Unidos justificando el bombardeo y la matanza de niños en estas guerras al igual que en Rusia tenemos allá al patriarca Kirill alentando a Vladimir Putin para que continúe su conflicto en Ucrania o sea que los líderes religiosos se convierten en los chileaders de estos líderes sociópatas, psicópatas que buscan la destrucción de los demás nosotros como cristianos no debemos fomentar esas cosas debemos buscar la paz orarle a nuestro Padre Celestial para que esto cabe para que nos libre del mal nos libre del maligno para que regrese el Señor Jesucristo para que traiga la paz al mundo para que salve al mundo porque hay muchos cristianos que al parecer creen que la salvación es únicamente espiritual no, la salvación es integral la salvación es del espíritu y del cuerpo por eso es que creemos en la resurrección en la resurrección de los muertos en la anastasis creemos que esa es la única esperanza que tiene este mundo la resurrección pero para que haya una resurrección primero tiene que haber un final y nos estamos aproximando a ese final y luego de ese final habrá un nuevo comienzo porque esto es cíclico esto se repite una y otra vez antes de que nosotros estuviéramos aquí otra gente también experimentó un final y un nuevo comienzo se repite la historia es cíclica pero debemos orar por la paz porque la amenaza nuclear sigue sigue ahí la pesadilla nuclear sigue ahí como he mencionado antes creo que la salvación vendrá de fuera de este mundo creo que fuerza vuestro nodal creemos que fuerzas externas a nuestro mundo son los que van a detener van a intervenir en nuestro planeta y van a detener esta locura es la única forma nosotros creemos en la segunda vía de cristo que es una intervención divina la resurrección de los muertos la transformación del mundo creo eso es lo mismo que decir una intervención extraterrestre inteligencias no humanas que se manifiestan en nuestro mundo y detengan esta locura detengan esta amenaza esta pesadilla porque podrían darse múltiples escenarios podrían venir seres ahora mismo que detengan el conflicto y establezcan un nuevo orden mundial que después resulte ser negativo como pueden intervenir seres o inteligencias no humanas que resulten en algo beneficioso para la humanidad en algo positivo que entonces sería el equivalente a la segunda vía de cristo hay diferentes posibilidades podría ser que el mundo se acabe y se fastidió entonces el mundo si el mundo se acaba y no hay una resurrección pues entonces todo lo que hemos creído es embuste no existiría la salvación no existiría nada estaríamos fastidiados pero yo soy de los que creen que habrá una salvación del mundo creo en la salvación en la resurrección del mundo en la restauración de todas las cosas creo en eso pero antes de eso van a suceder cosas horribles porque el ser humano no coge cabeza el ser humano quiere destruirse y destruir a los demás y por eso es que entiendo que otras fuerzas que no son de este mundo tendrán que intervenir y detener todo esto pero nada seguimos pendientes no conocemos el futuro estamos aquí especulando lo que podría pasar posibles escenarios de lo que podría ser o lo que podría no ser no sabemos no tenemos una bola de cristal ni somos adivinos el tiempo dirá pero podemos decir que algo grande se aproxima para el mundo algo grande una amenaza muy grande se acerca para el mundo que es el conflicto la destrucción pero también se aproxima algo que no es de este mundo que podría ser algo beneficioso como también podría ser eventualmente negativo no sabemos seguimos 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 viendo lo que pasa seguimos viendo las noticias estén pendientes a eso mañana ¿qué día es hoy? hoy estamos a 16 ¿verdad? creo que el 10 sábado sábado estamos en vivo sábado 17 sí mañana sábado Opera Sao Prato OVNIS en Brasil ese va a ser el live de este próximo sábado a las 8 de la noche hora de Puerto Rico vamos a estar con una segunda parte de Opera Sao Prato vamos a seguir hablando de este impresionante caso que se dio en la isla de Coleares Brasil 1977 y nuevos datos que no compartimos en el live anterior donde hablamos sobre este tema así que los espero en Opera Sao Prato OVNIS en Brasil en vivo noche de tertulia sábado a las 8 de la noche así que me voy me despido Dios les bendiga oremos por la paz del mundo y que Dios nos ayude UAP for life hasta la próxima